¿Qué tal? Buenos días. Sí, Día de la Seguridad Vial, Nacional de la Seguridad Vial. Tenemos distintas actividades que se van a desarrollar durante la jornada del día de hoy y el mediodía de mañana sábado. Vamos a comenzar a partir de las 14 horas. Vamos a contar con un tren viajero para los niños que quieran venir, para todos los papás que quieran traer a sus niños a conocer la pista de educación vial y también recorrer las calles de nuestra ciudad en este tren. Acompañados, por supuesto, con las profes, con la profe Alicia, con la señor Lili y Carlitos, que ya es un personaje reconocido por todos los niños cuando la señor Lili se llega a las escuelas con las clases de educación vial. Bueno, para invitar entonces, hoy 14 horas, ¿ya están designados los niños que van a ser parte o es abierto a todo público? No, no, es abierto a todo público. Logramos que este micro permanezca, este tren se quede acá en la localidad hasta mañana a las 13 horas para aquellos niños que no puedan participar hoy puedan venir, llegarse mañana. ¿Ya vino este micro? ¿Ya ha venido alguna vez o no? Ya vino, vino, sí, donde una actividad también que nos acompaña hace 10 años, la profe Alicia nos ha acompañado también en esa oportunidad, donde el proyecto se denominaba Seguridad Vial sobre Ruedas. Así que ya estuvieron acá, pero bueno, estaba enfocado solamente en las escuelitas de nivel inicial. Hoy es abierto para todos. Alicia, bienvenida a General Dehesa. Bueno, nos decimos entre todos, feliz día, feliz día, pero hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo a la hora de conducir, a la hora de circular, ¿no? Exactamente. Bueno, buen día a toda la audiencia y feliz día. La Seguridad Vial es una construcción social, por lo tanto, se ponen de manifiesto los valores que tiene esa comunidad, no solo las normas de comportamiento vial que están trazadas en un escrito frío, que es la ley, o la ordenanza en este caso, sino fundamentalmente de aquellos valores que tienen que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana, como son la solidaridad, el respeto, la visibilidad del otro, la inclusión, la accesibilidad, para lo cual hace falta no solo trabajar en educación vial escolar o en la licencia de conducir, sino también hacia toda la comunidad para que se pueda empoderar y ser parte de este cambio paradigmático que se pretende, donde dejemos de ser una sociedad reactiva que está lamentando los choques y los siniestros para poder celebrar la vida con una actitud proactiva, con una actitud solidaria, respetuosa y constructiva, pero sobre todo ejemplificadora hacia los menores, no hacia los escolares. Claudia decía ayer, bueno, desde el Estado nosotros ponemos semáforos, reductores de velocidad, educamos como lo que vamos a hacer hoy desde las 14 horas, pero si el adulto, el papá hace cualquier cosa, el niño también no sabe que, digo, aprendió algo y lo desaprende en dos minutos. Bueno, ahí está el planteo de la construcción social y por qué desde la política de gobierno, me permito plantear como invitada, pero digo, vuelvo a casa cuando vengo a esa, es también hacerlo abierto al público para que los padres pueden y los adultos en general puedan sensibilizarse, tomar contacto con esto y empezar a naturalizar la seguridad vial como una construcción social. No tiene sentido que todo un Estado, todo un gobierno, todo un ministerio, toda una secretaría se ponga a trabajar en la materia si quedan huérfanos después estos niños con los ejemplos desastrosos que por ahí damos los adultos. Entonces, acá es donde los adultos somos espejos unos de los otros para poder obrar en consecuencia de las pautas de seguridad y de desarrollo sostenible y sustentable para nuestros niños, porque no tiene sentido generar desde la teoría un deber ser cuando después al momento de lo pragmático, de lo práctico, estamos generando, estamos borrando lo que hemos... De dibujo. Exacto. Entonces, bueno, la idea es justamente plantearlo como construcción social para toda la comunidad. Mauricio, se me vienen a la mente los carteles que hay en los vehículos que dicen, la pregunta, ¿cómo conducimos? Llamá a tal número, digo, es la pregunta de hoy, ¿no? ¿Cómo conducimos, digo, mirarnos por dentro y decir, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? ¿Estoy, digamos, haciendo que mi hijo aprenda bien a conducir en el futuro? ¿Qué tal? Sí, bueno, feliz día para todos. Un día de reflexión. Sí. Un día que tiene cargado de emociones para un montón de gente, que tiene pérdidas por el tránsito, discapacidades, imposibilidades de trabajar, de continuar una vida próspera. Entonces, un día de festejo y un día de reflexión. Nosotros, contentos por las presentaciones, porque son proyectos que veníamos pensando desde el año pasado, incluso más tiempo. Hoy nos juntamos a festejar y a contar un poco lo que venimos haciendo. Los dos proyectos de seguridad ciudadana vinculados al tránsito están en marcha, están respetando sus tiempos, su ejecución. El centro vía el Vale de Escuela ya ha superado más del 70% de las aulas de nivel inicial y primario, con la visita de Lili, con la visita de Carlitos. ¿Qué hoy van a estar? Que hoy van a estar y, si Dios quiere, van a estar mañana también, porque esta extensión se hizo para aprovechar. Y, bueno, estamos coordinando poder estar todos, que así será, también mañana. Y, bueno, la plataforma como una herramienta más para poder solucionar y para poder transferir algunos conocimientos o algunas cuestiones a estas conductas, como bien nos decía la profe, procurar un cambio cultural a través de un entorno virtual y solucionar algunas cuestiones también desde el punto de vista de la presencialidad, del Estado que tiene que trabajar de otra manera. Entonces, bueno, creemos que estamos en buen camino y necesitamos, también, como nos decía la profe, de este compromiso, de esta devolución de la sociedad general de esa, digamos, que tome y que nos acompañe en este proceso. Bárbaro. Bueno, feliz día para los tres, entonces, que trabajan mucho por la educación vial, por la seguridad vial, justamente. Y, Alicia, antes de finalizar el vivo, dos o tres cositas a tener en cuenta a la hora de salir a la calle y a la hora de conducir. Digo, hoy se nos suma la tecnología, nos distraemos por alguna llamada, por ahí a lo mejor uno dice hermanos libres, ya no tengo el celular, pero también distrae, para puntualizar qué nos está pasando y qué debemos eliminar para, finalmente, decir, bueno, conducir bien, que no haya más accidentes. Bien, aspectos fundamentales a tener en cuenta es el rol que vas a desempeñar. Si sos peatón, por la vereda, si sos conductor, por la calzada. Hay un espacio común, que es el de la senda peatonal, que es la continuación de la vereda en la calle, por lo tanto, el conductor está obligado a detenerse y ceder el paso al peatón. Por su parte, tanto peatón como conductor, la tecnología no puede estar de manifiesto en ese acto. Yo sé que es difícil hoy, porque el celular ha pasado a ser una extensión de los seres humanos, pero eso implica que tengamos un alto índice de atropello a peatones, porque tanto el peatón va distraído y abstraído de la atención con su celular, como el conductor que también va distraído y en la atención, así sea, manos libres. ¿Por qué? Porque su emotividad está cargada y en atención, exacto, a lo que escucha y no a lo que ve. Entonces, es fundamental en esto ser solidarios, no solo con nosotros mismos, sino con el otro, que es el más vulnerable, en este caso, el peatón y el conductor ciclista. El ciclista, a su vez, tiene que transitar por los lugares específicos para su tránsito y de no contar con la ciclovía, hacerlo por la parte imprescindible de la calzada y cumpliendo las normas de tránsito como cualquier conductor. Bien. Para finalizar, Claudia, índices de accidentología en general de esa, ¿crecieron, decrecieron, se mantienen? Nosotros, en realidad, la única estadística que manejamos es la que nos proporciona bomberos, pero bueno, allí también presentamos un proyecto con Mauricio que tiene que ver con el Observatorio Vial, donde vamos a manejar este tipo de estadísticas, donde vamos a trabajar y vamos a implementar acciones a partir de estas estadísticas. Así que, bueno, permítime, Diego, felicitar y mencionar a los inspectores que están trabajando muchísimo diariamente en la vía pública. Así que, bueno, reconocerlos y saludarlos en el día de hoy. Gracias. Gracias a vos. El día de la seguridad vial, bueno, a conducir con más conciencia, y a los niños invitados hoy a las 14 horas a este Centro de Educación Vial en Beruti 232 a pasear en un colectivo justamente que va a recorrer las calles especial, un colectivo especial destinado a esto, a mirar bien la ciudad y mirar cómo conducimos, casi como en tercera persona, miramos nosotros a los otros, cómo conducen. Gracias. 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 Gracias.